La idea original de Jorge Montenegro vuelve a surcar los aires cada noche a través de las frecuencias de Radio Nacional de Honduras. Regresa. Cuentos y leyendas de Honduras. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Disfruta en familia del relato de las historias de terror acontecidas en los pueblos de Honduras a través del programa más popular en la Radiodifusión Nacional. Pues porque lo despreció aquella zamarra que ya vimos en la puerta y que sin ninguna pena se vino a poner como florero en la puerta. Ella tuvo la culpa de que se muriera de Musep. Cuentos y leyendas de Honduras. Nuevamente al aire en Radio Nacional de Honduras. Lunes a viernes siete de la noche. Muy buenas noches.